¿Qué es el doctor José Juan Escobar Chávez? Soy el doctor José Juan Escobar Chávez, profesor de carrera titular B de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y soy responsable del Laboratorio 12 de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria que lleva por nombre Sistemas Transdérmicos y Formas Farmacéuticas No Convencionales. En mi laboratorio trabajamos en el diseño, desarrollo y caracterización de un sistema transdérmico y generamos un sistema cargado con un fármaco para el tratamiento de las dislipidemias. Las dislipidemias propiamente es un síndrome que involucra altos niveles de colesterol y triglicéridos en sangre y que como consecuencia de esa acumulación de esos lípidos y colesterol en las arterias pues pueden generar taponamientos y llevar a accidentes cerebrovasculares o también a infartos cardíacos. El mismo paciente lo puede autoaplicar sin necesidad de personal especializado, únicamente les digo es un sistema transdérmico unilaminar, una película cargada con el fármaco que se adhiere a zonas específicas de la piel porque hay que recordar que el sitio de aplicación de sistemas transdérmicos es buscando en zonas donde no haya vello excesivo, entonces habitualmente es en antebrazos, en zona lumbar, en zona abdominal donde principalmente se administran este tipo de sistemas para que queden adheridos y lleven a cabo su efecto farmacológico a lo largo de los días. Lo siguiente sería que alguna empresa farmacéutica se interesara en el licenciamiento de la patente que nos acaban de otorgar y que ellos la pudieran escalar y comercializar. Propiamente lo que buscamos es el interés del sector farmacéutico para poder explotar esta invención, este desarrollo tecnológico. ¡Gracias!